y empezamos a resolver lo primero que se hacía era buscar una, en este caso voy a buscar esta y a despejar cualquiera de las dos variables que tengo, ya sea x o y entonces voy a escribir esta, este es el primer paso, 2x menos y es igual a 5 si nos damos cuenta, se me hace mucho más fácil despejar la y porque no tiene número entonces sería menos y es igual a 5 es igual a 5 y este es 2x que estaba sumando, pasar al otro lado a restar 2x pero yo necesito el valor de y, no de menos y entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar el negativo para el otro lado y el negativo lo que hace es cambiar todo de lugar si 5 era positivo pasa a ser negativo sería aquí menos 5 y el 2 que era negativo pasa a ser positivo esto sucede porque estamos cambiando de lugar el negativo estamos pasando que todo lo de aquí va a cambiar de lugar para moverlo de negativo a positivo ese es el primer paso ya tengo despejada la primera el segundo paso este vamos a colocarle el primer paso aquí para que se queden estudiar después el segundo paso es el siguiente es el paso 2 entonces vamos a escribir esta segunda ecuación que tenemos acá sería x más 2y es igual a 3 ¿qué sucede acá? que en vez de la y vamos a escribir este valor que nos dio aquí todo eso tal y como está y así vamos a encontrar el valor de x entonces sería x es esta x que está aquí más 2 en vez de la y coloco este valor sería menos 5 más 2x esto es igual a 3 luego de eso x más bueno en este caso sería menos porque 2 por 5 son 10 y más por menos menos 10 entonces aquí sería más por más sería 2 por 2 4 más 4x y eso es igual a 3 recordemos que cuando tenemos más de una x se suman las x o se restan en este caso es 4 más 1 son 5x es igual a 3 porque tengo que dejar las x solas este 10 que estaba aquí restando pasa al otro lado a sumar solo lo que yo hablo y hoy no está todo ajá de verdad solo lo que yo hablo entonces vamos a dejar a x solita sería 3 más 10 son 13 x el 5 que estaba multiplicando la x pasa al otro lado a dividir nos quedaría entonces 13 quintos y necesito saber el valor de 13 quintos ustedes que tienen la calculadora ahí me dicen cuánto les da 13 dividido 5 13 dividido 5 es 2.6 entonces el valor de x ya lo tengo x vale 2.6 ya tengo el segundo paso el segundo paso es nada más buscar el valor de x y como tercer paso sería buscar el valor de y y puedo escoger cualquiera de las dos ecuaciones que tengo en este caso voy a escoger la primera sería 2x menos y es igual a 5 en vez de x coloco el valor que tiene que es en este caso 2.6 que es el que acabo de encontrar 2.6 menos y es igual a 5 aquí hay que hacer una multiplicación 2 por 2.6 nos da 5.2 5.2 menos y esta y es esta es igual a 5 menos y me queda de este lado 5 este 5.2 aquí está sumando pasa al otro lado a restar sería 5.2 aquí necesito dejarla ya solita entonces este negativo pasa al otro lado a cambiar de signo aquí sería 5 menos 5.2 sería menos 0.2 pero como este signo menos lo cambia sería 0.2 0.2 positivo ¿qué nos falta ahora? comprobar si lo hicimos bien voy a cargar este color voy a usar este color verde y vamos a hacer la comprobación de este lado comprobar y como comprobamos ingresando los datos a las letras que ya tenemos acá sería 12x menos y es igual a 5 este es el primero en vez de x coloco el valor que me dio en este caso es 2.6 y en vez de y coloco el 0.2 entonces sería 2 por 2.6 menos y vale 0.2 y eso me tiene que dar 5 entonces sería 2 por 2.6 ya lo habíamos hecho era 5.2 menos 0.2 eso es igual a 5 5.2 menos 0.2 es 5 igual a 5 lo hicimos bien pero la había meto así y el otro era x más 2 y es igual a 3 en vez de x en vez de x coloco 2.6 2.6 2.6 más 2 por y y vale 0.2 y eso nos va a nos tiene que dar 3 entonces entonces sería 2.6 más 0.4 porque 2 por 0.2 es 0.4 eso nos da 3 y 2.6 más 0.4 es 3 igual a 3 entonces entonces este sistema de ecuaciones lo completamos está correcto espero lo hayan hecho así ustedes igual estoy grabando por si tuvieran alguna duda para el examen o una prueba fuerte para que estudien vamos a hacer la siguiente agarramos de primero la primera ecuación casi siempre agarramos sería este es el paso 1 más 2y es igual a 3 x es igual a 3 este 2y que estaba aquí sumando pasa al otro lado a 3 y ya lo tengo ya tengo lo primero este es el paso 1 despejar ya sea x o y pero hay que buscar siempre más fácil el que no tiene número es más fácil ahora empezamos el paso 2 con la otra ecuación ingresamos este valor donde está x entonces sería 2x menos 3y es igual a 6 en vez de x coloco el valor x vale 3 menos 2y menos 3y es igual a 6 2x3 son 6 menos 2x2 son 4 4y menos 3y es igual a 6 menos 4 menos 3 es menos 7y eso es igual a 6 este 6 se está sumando pasa al otro lado restar me das 6 ¿no? aquí nos da y es igual a 6 menos 6 de 0 y 0 dividido menos 7 porque este 7 está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir y todo número dividido en 0 nos da 0 ¿verdad? entonces 2y vale y vale 0 ya tengo el valor de y ahora voy a escoger la primera otra vez este sería el segundo paso ahora el tercer paso vamos a ver si no están el tercer paso vamos a escoger el primero x más 2y es igual a 3 x no tengo el valor más 2 por 0 porque y vale 0 es igual a 3 x es entonces 2 por 0 es 0 x es entonces 3 ya tengo los dos valores tengo el valor de x que es 3 el valor de y que es 0 ahora solo me queda comprobar vamos a comprobar x vale 3 estoy haciendo esta vez primero x vale 3 más 2 y y vale 0 perdón vamos a ver de la luz y vale 0 es igual a 3 3 2 por 0 es 0 entonces 3 es igual a 3 y la otra 2 ahora vamos con esta en vez de x coloco el 3 menos 3 en vez de y coloco el 0 porque y vale 0 según lo que hicimos aquí es igual a 6 2 por 3 es 6 3 por 3 es igual a 0 entonces ahí estamos 6 es igual a 6 está correcto y así completamos las ecuaciones en este sistema